El Che convocó a los jóvenes a definirse con una palabra, vanguardia. Los exhortaba en cada ocasión a ser los primeros en todo, en el estudio, el trabajo y en la defensa del país. Y así lo han hecho. Desde el talento colectivo y el ímpetu de trabajar desde cualquier escenario, por difíciles que sean las circunstancias, los convierten en protagonistas de su tiempo. En medio de la recuperación en territorio granmense por las afectaciones de las intensas lluvias de la primera quincena de junio, su aporte ha sido imprescindible. Labores de rescate en medio de las inundaciones, confección de módulos alimenticios y textiles, donaciones solidarias y el trabajo en el surco para producir alimentos son acciones que tienen su sello juvenil. Para ellos no existen imposibles cuando de contribuir al bienestar del pueblo se trata. Máxima que heredaron de Fidel y que patentizan en cada tarea que se les asigna. Esos son los jóvenes granmenses, abanderados de la aprender y comprometidos con su gente y con su país. Rocío Rosales del Río, Sistema Informativo de la Televisión en Granma. Rocío Rosales del Río, Sistema Informativo de la Televisión en Granma. Rocío Rosales del Río, Sistema Informativo de la Televisión en Granma.